Bueno, aquí voy a explicar cómo se maneja el ICO-910 para el paso para trabajar satélites de FM. Bueno, así es como lo hago yo. Al principio vamos a hacer una pasada de la Alfa Oscar 5.1, del ICO-51, y en este caso lo tengo memorizado en la memoria número 0. Estoy en modo satélite, en modo satélite aquí te indica satélite y el modo de viaje, y llegaría la memoria 0. Ya tengo programada aproximadamente la frecuencia subida, que es 145.920, y la frecuencia de bajada, que es 145.300, más menos Doppler. Como es un satélite de FM, el Doppler en subida no me afecta, ya que el propio satélite tiene un sistema AFC, que permite centrar la transmisión corrigiendo el Doppler automáticamente, por lo cual yo siempre voy a transmitir en 145.920. Bueno, ya que la frecuencia de subida no la voy a modificar, está aquí en el display inferior, pulso aquí la tecla Scan, y ahora esta frecuencia yo no la varío. Únicamente puedo variar la frecuencia de bajada. Bien, bueno, estoy aquí en 435.300 y comienza a escucharse el satélite. Pero todavía no estoy en la frecuencia del satélite. Puedo variar a mano. Esto que ha hecho el equipo simplemente se está centrando. Una vez que llega al margen que tiene de AFC, este equipo dispone también de AFC, pues el equipo digamos que se centra en la frecuencia. Yo puedo variar ahora manualmente, pero el equipo se está centrando, ya está centrado en la frecuencia. Hay mucha gente en estos momentos. El satélite está sobre África en estos momentos. Vamos a bajar la potencia, está muy alta. 9 Alpha 1, Whisky Whisky, 9 America 1, Whisky Whisky. Glorida Azul. QRZ, this is Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, QRZ Satellite. Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, Echo Alpha 1, Golf America Romeo. Echo Alpha 1, Golf America Romeo, 59 para ti en Giulia Nanzi 80 Lima Tango. Ok, avanti. Hola, sí. Bien, gracias por el Giulia Nanzi 80 Lima Tango. 59 Italia, November 5, 1 November Whisky. Italia, November 5, 1 November Whisky. Roger. Ok, perfecto. Echo Alpha 1, G-A-R. Gracias por el contacto, 73. Como vemos, hay mucha gente en el satélite. Ok. Fahre, Zeichen Alpha Alpha Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox. Ja, so. Delta, Lima 2, Alpha Alpha, Zulu 5 und 9, in Salzgitter, Roger. Roger, Roger, ebenfalls 5 und hier aus Berlin. Juliet, Oscar 6, 2, Santiago Lima, Roger. Roger, Roger, 3, 6. Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, QRZ. Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox. Hotel. Delta, Lima 7 Station, leading Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, 5 and 9, forgive you, my friend, in Juliet Nanzi 80 Lima Tango. Ok, over. Rotary, Rotary, Rotary. Italy Zulu 7, Juliet, X-Tri Juliet, Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox. 5 para line, Yuri Rosca, 6, 2, Santiago Lima, Roger, copy. Ok, perfecto, my friend. Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox. Thank you, my friend, 73 and good, good, DX, bye-bye. Bye-bye, 73. Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox, Trostico. Alpha Alpha 9, over. Alpha Station, 5 para line, now so. Please, your call. Delta Lima 7, Delta Lima 7, UHF, Echo Alpha 6, Zera Alpha, 5 for 9, 5 for 9 in Juliet, Mike, 1, 9, Lima Oscar, over. That's the QC. Rotary, Lima Oscar, Echo Alpha 6, Zera Alpha, Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox, Trostico. 5 para line, United Oscar 6, 2, Santiago Lima, United Oscar 6, 2, Santiago Lima, copy. Over, Alfie. In order, I'm sorry. In order, I'm ready. In order, I'm ready. Sorry, no, sir. Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox, Trostico, Echo Alpha, One Golf, Alpha Romeo, over. Alpha, Romeo, over. Romeo, Delta Lima 7, Uniform Hotel Fox, Trostico. Five for 9 in Juliet, Oscar 6, 2, Santiago Lima, Rotary. Okay, Roger, thank you very much. At your final, India, November 5, 1, November, Whiskey, good luck. Rotary, Rotary, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello, thank you. Hello, thank you. Movemos, hay muchísima gente intentando entrar en el satélite y, bueno, todo ese ruido y intermodulaciones, sobremodulaciones. Zulu 7, Juliet, X3, Juliet, 9 Alpha 1, Whiskey, Whiskey, 5, 9, Juliet, Nest, Tralima. Okay, 9 Alpha 1, Whiskey, Whiskey, Italy, Zulu 7, Juliet, X3, Juliet, 5, 9 for you, in Juliet, Nancy, Egg, Zero, Lima, Tango. Thank you, thank you, thank you, thank you, my friend, 73. Thank you. Go. Thank you. Good luck. Okay, good luck. 9 Alpha 1, Whiskey, Whiskey, 9 America 1, Whiskey, Whiskey. Yes, we can talk. Alpha 1, Whiskey, Whiskey, Gold, Echo, Alpha. Delta. Okay, Neil. Delta Golf 1, Echo, Alpha. Delta Germany, 1, Echo, Emma. Ok, Delta Gol 1, Echo Alpha, Echo Alpha 1, Golf Alpha Romeo Your 5-9, India November, 5-1 November, Whisky, over USA, USA, thank you very much, good luck 9-1 Whisky, Whisky Alpha 1, Whisky, Whisky, Delta Lima 7, Uniform, Hotel Fox Italy, Zulu, Seren, Giuliette Giuliette, 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 Giuliette Delta Lima 7, VU, Echo mount un milla el foco ¿cuáles sonido del Dispel 7 ni unil fomentario de Foxcort D-7, UHS ¿o Steel pasamos en Lima? Delta I en la Junta del Irán de Bue Box 0, Delta del Auto D-Limastón Otel Fox es calling D-Limastón D-Limastón, D-1, Agua Alfa, 5 und 9 7, 5, D-Limastón Rotter sonido del 9, UHS 5.9 Info, Werner. Tres 73. Ok, bye bye, 73, bis zum nächsten Mal. ECO-Hompa 6, hierna falle es nicht. ECO-Hompa 6, hierna falle es nicht. ECO-Hompa 6, hierna falle es nicht. Língstuch, Kilowatt, Kürst, Flickr, Block. Oh, Delta. Delta Lima 7, Uniform, Hotel Fox. Delta Lima 7, Uniform, Hotel Fox. Delta Lima 7, Uniform, Hotel Fox. Toyota Zero, Sugar, Quebec, Lima. Sugar, Quebec, Lima. Delta Lima 7, Uniform, Hotel Fox. ECO-Hompa 6, hierna falle es nicht. 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 Bueno, prácticamente la pasada ya ha concluido Todavía tengo cobertura con el satélite Pero menos de 6 grados de elevación Las montañas ya consiguen taparme totalmente la cobertura del satélite Bueno, así es como yo trabajo el satélite Cada uno tiene su manera Un saludo